Previsiones para hoy día 5 de abril. Veamos para este viernes lo que podemos ver a través de estas cartas. Pues mira, para hoy la energía que te rodea no es de las mejores, pues una persona dentro de tu casa, dentro de tu familia, no quiere verte bien, no quiere que estés bien, te está deseando mal. Y cuando ella dice que te apoya, que te desea lo mejor, todo es mentira, pura falsedad y sobre todo muchísima envidia. Para de justificar sus acciones y a ver si ahora aprendes la lección. Para de hablar de tu vida, de dar detalles. Nadie necesita saber, así que concéntrate en tus proyectos y gana fuerza, pues de lo contrario vas a desequilibrar tu vida debido justamente a esta energía. Negativa lanzada por esa persona tan envidiosa que es parte de tu familia. Dios se encargará de colocar a esa persona en su debido lugar. Buen viernes para todos.